Se adora, se adora nomás, se adora nomás Se adora nomás, se adora nomás Se adora nomás, se adora nomás A su pueblo lo ven para adorar Se adora nomás, se adora nomás Se adora nomás, no te voy a aguantar Se adora nomás, se adora nomás Se adora nomás, se adora nomás Y adora los más, y adora los más, y adora los más, Música 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 Música